Bueno, los parámetros urbanos están en el plan Maestro del Cusco aprobado. Solamente basta ver ese plano para decir qué parámetro le corresponde a cada propiedad. Ese es un trabajo casi mecánico. En el terreno en cuestión, el parámetro manda 1.4. Indebidamente la municipalidad desde entonces le da 2.4. Eso a todas luces es una anomalía. Pero más allá de ilegalmente darle 2.4, esta empresa construye 2.6. Entonces, realmente es un atentado frente a este y otros parámetros urbanos que rigen esa zona. No es una cuestión de disquisición técnica. Simplemente cualquier persona entendida o no entendida puede sacar el coeficiente de construcción de cualquier predio de la ciudad del Cusco. Eso está en un plano y solamente hay que copiarlo. Es un trabajo casi mecánico. Ahora, los empresarios también dicen, si nos dieron los permisos, que ellos asoman sus responsabilidades, no nosotros. Bueno, eso está judicializado. Ahí yo, sin más no me equivoco, cuento con más de 35 personas inmensas en este problema, denunciados penalmente. Porque efectivamente, si no festinación de trámites, por lo menos ha habido irregularidades, que esto lo demostrará el Poder Judicial. Entonces, ellos no se pueden amparar en cosas que a todas luces son irregularidades administrativas, sea por tráfico de influencias o por lo que fuera, pero no han respetado los parámetros. Uno no puede sostener que tiene la legalidad cuando estos documentos que obtiene han sido obtenidos de manera ilegal y cuando uno ve los parámetros y las normas ve que se ha transgredido todo. Eso no resiste ningún análisis. Te pongo un ejemplo. La norma en el centro histórico dice que las construcciones deben seguir el perfil del terreno, que no se puede perturbar el perfil del terreno. Mucho menos en la falda de Sacsayhuaman, que es la cabeza de la ciudad inca. En este caso, lo que ha habido es un tajo grosero donde se ha eliminado un gran andén y el perfil, que eso es irreversible. Entonces, este y un conjunto de anomalías que han sido mostradas en un expediente de informe por la creencia del centro histórico, determinan que se han vulnerado muchísimos elementos que ayudan a la conservación del patrimonio. Lo que dicen también es que se construye, por ejemplo, en el caso de Don Bosco, se le autorizan dos pisos, pero como había una ladera, se construye cinco pisos para poder construir esos dos pisos. A perfil de vía, tanto en Zapi como en Don Bosco, el parámetro manda dos pisos, pero lo que hay que seguir a partir de esos dos pisos es seguir la pendiente del terreno con líneas paralelas a este. No hacer tajos, eso está totalmente proscrito. Repito, en el centro histórico no se puede perturbar el perfil natural del terreno, que era una ladera. En consecuencia, en este caso tendría que proceder la demolición. Yo creo que sí, porque a todas luces este edificio vulnera los parámetros en el centro histórico. En ese sentido, lo que queda es revertir a una situación original. Hay daños irreparable, como el desmontaje del andén. Bueno, eso tendrán que ver los técnicos, pero repito, este edificio tiene que ser demolido.